Los hombres que están locamente enamorados Ustedes están hablando de locamente, ¿sí verdad? Se lo ve, usted de la camisa verde Cuando empecé a cantar hay personas que me llaman la atención A veces por su actitud, su rostro de enojo A veces es la felicidad Y cuando empecé a cantar le juro que le vi una cara como De entusiasmo, como de alegría Yo dije, este chico tiene que estar feliz por dos motivos ¿Le está encantando el concierto o está enamorado? Usualmente los hombres no se ponen tan felices cuando me ven Realmente no me importa mucho Pero no tiene una felicidad especial Y es algo que yo observo, cuando el hombre está enamorado Se levanta por la mañana feliz Dura el día entero feliz Se va a dormir feliz ¿Usted está bien ahora? ¿Verdad que sí? Que bien, lo felicito Ahora, hipotéticamente hablando Digamos que esa mujer que lo ama Hipotéticamente hablando Decida esta noche Dejarlo por uno de estos músicos Hipótesis Que ella diga No sé por qué Por acto de broguería No sé Ya no te amo ¿Te imaginas? ¿No te sentirías? Se te rompe el corazón Se te va la felicidad Te garantizo Que te vas a dormir En amargura Te conviertes hasta en bachatero Porque cuando una mujer No le devuelve Su amor a uno No se siente muy, muy, muy deprimido Se vuelve terco Obsesivo ¿Cuál es la palabra? ¡Nexo! Otra vez ¡Nexo!